Hola que tal gente de youtube soy Ángel Hispano A continuación voy a hacer El unboxing de un juego muy esperado Lo esperé muchísimo Y aquí está finalmente The Walking Dead Esta es la temporada Número 3 A New Frontier se llama Este, algo que no Ahorita les voy a decir Quiero decirles algo muy importante sobre esto Tengo la temporada 1 para la Playstation 3 La temporada 2 para la Playstation 3 También Y esta obviamente tenemos la continuación Aquí tenemos a Clementina Una heroína desde ya Mi favorita Ha sido ya casi 2 años consecutivos En la cual ella Simplemente me gusta mucho su personaje Aquí está La he visto crecer desde que era una niña En todas las sagas de los juegos En todas las temporadas La parte de atrás dice Un jugador a 2 A casi 3 GB de instalación Ok, lo que no entiendo Ahora voy a abrirlo Lo que no entiendo muy bien es Que exactamente viene aquí Porque obviamente no vienen todos los episodios Ya que los episodios recién están saliendo Creo que ya salieron los 3 primeros Aquí están los 3 primeros Pero no sé si viene un código Voy a abrirlo a continuación O simplemente viene un disco Es mi curiosidad Siempre tuve esa curiosidad Lo mismo hicieron con un juego de Batman Pero yo lo tengo todo digital El juego de Batman Bueno, ahí está una vez más Clementina, por fin te tengo Una vez más Ahí está Me gusta mucho Clementina Y tal y como lo dije Es solo un disco Honestamente No sé cómo funciona esto El disco Supuestamente Te da acceso a los A los siguientes episodios Pero se tienen que bajar Supongo que es algo así Como el juego que abrí En otra ocasión Que se llama King Quest Ya que venían 5 episodios Pero faltaba uno más El cual era el epílogo Pero bueno Así es Ahí está Ya saben Los episodios van a ir saliendo Poco a poco Cada mes Y bueno Voy a empezar a jugarlo Clementina ¿Por qué? Clementina Me gusta mucho este personaje Honestamente Y tú no sé quién eres Pero espero que No le hagas nada a ella O si no Te mato Te mato Así que nos vemos En el siguiente unboxing Y chau chau